Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy les voy a mostrar todo lo relacionado a HiveOS, que es en mi opinión el sistema para minería más avanzado, pero más fácil de usar. Les voy a comentar rápido, cortito y sin perder el tiempo. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la manera correcta de instalarlo? ¿En qué dispositivo instalarlo? ¿Y cómo empezar a usarlo? Vamos a ver el tutorial. HiveOS es la mejor opción para la persona que está iniciando en la minería. Obviamente podés minar en Windows si tenés una o dos placas, pero esto te da muchísimo más control. Yo mismo lo comparé con otros sistemas operativos de minería y la verdad que les gana por lejos. Primero, porque si tenés un solo RIG es gratis. Para los que no saben lo que es un RIG, es un conjunto de placas de video o dispositivos destinados a minar una criptomoneda. Segundo, tiene muchísimas funciones excelentes, como poder ver la tasa de hash rate de las placas, controlar los ventiladores, overclockarlas, incluso podés modificarle el BIOS. Todo esto lo puedes ver y hacer desde tu celular. Lo mejor es que si hay algún problema y tu RIG se apaga, te avisa por medio de un mensaje de Telegram. Es claramente la solución más completa y más fácil de usar a la fecha. Para instalarlo, lo primero que hacemos es ir a hybos.farm. Le damos al botoncito que dice Start for Free. Ahí nos sale el típico cartelito para crearnos la cuenta. Una vez creada la cuenta y verificada en nuestro mail, nos vamos a encontrar con la siguiente pantalla. El sistema nos crea una granja predeterminada. Lo primero que vamos a hacer es borrarla. Para ello, hacemos clic sobre nuestra granja. Le damos donde dice Settings. Scrolleamos hasta abajo del todo, donde dice Advanced Settings o Configuración Avanzada. Tengo menos inglés que Myrta Legrán. Y le damos clic donde dice Remove Farm. Escribimos la palabra Yes, que la habrán escuchado repetitivamente en algunos videos. Perfecto. Una vez eliminado, tenemos nuestro panel desde cero. Nos dirigimos al signo Más y le ponemos un nombre copado a nuestra primer granja. Después de pensarlo un rato, se me ocurrió el mejor nombre que puede existir. Primer granja. Una vez creada, entramos y lo primero que hacemos es añadir nuestra billetera. Para este ejemplo, la moneda que voy a seleccionar para minar es Ethereum. Donde dice Address, que es la dirección, podemos colocarle nuestra billetera de Binance. Recuerden que si es una dirección de Ethereum, la misma empieza por 0x. En el nombre de la wallet, vamos a ponerle Ethereum on Binance. Y le damos a donde dice Guardar como billetera global. Bien, ya tenemos nuestra billetera configurada. Le dijimos cuál era la moneda y cuál era la dirección de la billetera. Lo siguiente es ir a Flight Sheets, que significa Hoja de Vuelo. Acá vamos a configurar todo lo relacionado con el minero y la moneda que deseamos minar. En Coin, seleccionamos Ethereum. En Wallet, la billetera que habíamos creado. En Pool, yo recomiendo Ethermine. Igualmente hagan su propia investigación. Le damos a los servidores más cercanos. En mi caso, como soy de Argentina, le pongo Estados Unidos Este y Oeste. La parte no menos importante, el minero. Si usas placas NVIDIA o AMD, ambas, te recomiendo Phoenix Miner. Y si usas placas AMD, te recomiendo Team Red Miner. Si alguno te anda mal y se te reinicia el rig, es cuestión de cambiar a otro. En el mundo de la minería, hay un montón de variables que pueden hacer que tu minero ande bien o mal. Esto incluye Overclock, configuración, la misma placa de video, la pool de minería, la moneda a minar y muchísimos otros factores. Es por eso que una configuración que puede que a otra persona le funcione, tal vez a vos no o viceversa. Bien, aclarado esto, le ponemos el nombre a la hoja de vuelo. Vamos a ponerle Team Red Miner a Ethermine. Le damos a crear hoja de vuelo y nos va a aparecer ahí abajo. Perfecto, ya está todo creado y configurado como corresponde. Si vamos a la pestaña Workers, que significa trabajadores, en este caso es cada rig de minería, nos vamos a dar cuenta que está vacía. No se preocupen, el worker se crea automáticamente cuando recibe datos de que las placas están trabajando. El siguiente paso es instalar el HiveOS en nuestro dispositivo. Ya sea un disco de estado sólido, un disco duro magnético o un pendrive. Volvemos a la página principal de HiveOS y le damos a donde dice Install. Bajamos hasta GPU y nos descargamos la versión estable. Mientras la dejamos descargando, necesitamos un programa para grabar la imagen a nuestro dispositivo. Ellos nos recomiendan Etcher o Rufus, pero yo tengo una mejor opción. Se llama Route Copy Tool. Entramos en su página web y nos descargamos la versión portable. Una vez abierto el programa, vamos a notar que nos pide que le indiquemos la fuente, o sea, la imagen que deberíamos grabar en el dispositivo. Le damos doble clic en File y buscamos el archivo que descargamos anteriormente, el que teníamos adentro del RAR, el que termina en extensión IMG. Le damos a Continuar y ahora nos pide que seleccionemos el destino. En mi caso lo voy a grabar en un disco SSD. Si te aparece un cartel de error con este u otro programa que no se puede grabar la imagen, la solución es iniciar Windows en modo seguro. Lo digo porque la verdad me trajo muchos dolores de cabeza cuando lo hice la primera vez. Una vez grabada la imagen en el disco, vamos a Mi Equipo, lo abrimos y nos vamos a encontrar con los siguientes archivos. Lo que necesitamos hacer es crear el archivo de configuración para que el RIG se comunique con nuestra cuenta de HiveOS y de esa forma poder manejar todo online. La forma más fácil de hacer esto es ir a nuestra cuenta de HiveOS, a la parte de Workers y crear uno. En nombre le ponemos RIG3060. Lo que va a suceder es que nos va a generar un RIGID, una contraseña para el RIG y nos va a brindar el código de la granja. Volvemos al disco SSD, abrimos el archivo RIGConfigExample y completamos los siguientes datos con la información que nos dio HiveOS. No es necesario el WorkerName. Ahora guardamos el archivo, pero lo llamamos RIG.conf. Asegúrense que abajo diga todos los archivos y que no se guarde con extensión TXT. Si todo salió bien, al conectar nuestro RIG a la corriente, obviamente con el dispositivo bien conectado y el cable de red, deberíamos empezar a ver la actividad en nuestro HiveOS. Gracias por ver el tutorial. Recordá que te podés suscribir y podés dejar cualquier pregunta en los comentarios. O también podés meterte en nuestro server de Discord o Telegram para chatear con todos los que están ahí. Un abrazo.